Cornelia es una pequeña hormiga, de ojos enormes y mirada dulce, que vive feliz con sus hermanas en un prado rodeado de hermosas flores. Juntas, salen al bosque y recogen pedacitos de comida, semillas y ramitas que almacenan cuidadosamente en su hormiguero para pasar el invierno. Son días felices y tranquilos. Pero una gran tormenta está a punto de cambiarlo todo y huir no será una opción, no para Cornelia. Cornelia es una historia sobre la fuerza de voluntad, la tenacidad y el éxito que ayuda a nuestros hijos e hijas a adquirir las habilidades necesarias para superar los retos de la vida. Ya a la venta en Amazon. Disponible en varios idiomas.